Definitivamente el Puebla de los 80 es muy distinto a las diferentes plantillas que después representaron a la franja. El cuadro del 89-90 es por mucho el más exitoso, con jugadores de la talla de Pablo Larios, Jorge Aravena, Carlos Poblete, Marcelino Bernal o Javier Hernández Padre en sus filas. Los dirigidos por Manuel Lapuente tomaron por sorpresa al fútbol nacional y se convirtieron en sus campeones en tiempos de cachirules. Puebla dio certeza de su podería aquella temporada al derrotar a las chivas en el Jalisco, dejando en claro que iban a competir con todo y contra los más fuertes de manera muy intensa. Cosechó un doble empate contra el poderoso América que venía de ser campeón en el torneo anterior. Le pegó de local al fiero Cruz Azul y rescató un empate contra Pumas en Ciudad Universitaria. Los camateros eran un cuadro que luchaba donde se paraban. El torneo regular lo acabaron en el tercer lugar general con 46 puntos, abajo de Pumas por diferencia de goles y de América por apenas dos unidades. En cuartos de final la franja se topó con el club revelación de la temporada, los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El partido de ida ante los emplomados, la franja sufrió demasiado. Los goles de Jorge Cabrera y René Mendieta le dieron la victoria a la UAT por 3 a 1. El solitario tanto de Jorge Aravena mantuvo con vida al Puebla para la vuelta. En el estadio Cuauhtémoc la franja dominó de gran manera al corre y le devolvió el 3 a 1 para conseguir el pase a las semifinales por posición en la tabla. En semifinales la franja se encontró a los Pumas de la UNAM. La ida en el Cuauhtémoc fue un acaso y acabó con el cuadro universitario y los poblanos empatados a 4 goles. La vuelta en el Estadio México 68 registró un lleno espectacular. 70 mil personas sobrepoblaron el inmueble para ver dicho encuentro. Rápidamente la franja se aprovechó del nerviosismo de Adolfo Ríos y a los 22 minutos ya tenía una ventaja de 2 a 0. Antes de finalizar el primer tiempo Pumas atinó a poner el 2 a 1 para darle un fin digno a un pésimo primer tiempo. A un minuto de haber iniciado la parte complementaria el Chícharo pone el 3 a 1 y al minuto 61 el mismo Javier Hernández liquida los Pumas. El Puebla se clasificó a otra final. La final fue inédita. Los camoteros midieron fuerzas con los leones negros de la Universidad de Guadalajara. En la ida en el Jalisco ambos equipos jugaron con gran intensidad. Un golazo de Octavio Mora al minuto 34 adelantó a los felinos para que seis minutos después Aravena empatara el partido. Al minuto 63 Poblete puso el 2 a 1 y le dio una gran victoria al Puebla que se fue con toda la confianza a la vuelta en el estadio Cuauhtémoc. El 6 de mayo de 1990 Puebla y UDG jugaron la final de vuelta. Un partido muy anticipado por ambas aficiones. Por Puebla alinearon Pablo Larios, Álvarez, Fuentes, Luis Esparza, Orozco, Ángel Torres, Marcelino Bernal, Javier Hernández, Aravena, Poblete y Edivaldo. Por los leones negros jugaron Aguado, Higuera, Rodríguez, Vázquez, Díaz, Sosa, Dávalos, Romero, Pérez, Daniel Guzmán y Octavio Mora. Los poblanos se vieron sorprendidos. Al minuto 33 ya perdían por dos goles de Daniel Guzmán. El 38 el mortero Aravena empató el juego y devolvió la ventaja agregada a los camotelos. En el segundo tiempo la franja fue una avalancha y despedazó al cuadro Jaliciense con goles de Aravena y Poblete. La anotación de Dávalos para el cuadro 3 fue anecdótica. Puebla se convirtió en campeón de México por segunda ocasión. La franja cosechó un doblete doméstico al ganar también la Copa México. Un plantel como ese es irrepetible. El día de hoy la confianza en un técnico joven y bien preparado como Nicolás Larcamón. La intensidad y el hambre de un plantel que no tiene nada que perder colocó al pueblo en el tercer lugar una vez más. ¿Podrá la franja repetir la hazaña de los héroes de 1990? Eso es algo que en las semanas siguientes vamos a descubrir. Les agradezco su atención como siempre. Les agradezco que like, les agradezco que compartan, les agradezco que se suscriban, que vayan a seguir la cuenta de Twitter donde siempre estoy escribiendo cosas relacionadas a la historia futbolística. Les agradezco que vayan a darle like a la página de Facebook que empieza a tomar algo de forma. Les agradezco que vayan a seguirme a Instagram donde más o menos ya también vamos tomando un poquito el vuelo. Y estaremos un poco activos con el tema del repechaje. Bueno, no con el repechaje sino con la liguilla del fútbol mexicano porque me parece que el repechaje es medio innecesario. Debe incluso de perder mucho tiempo con él. Gracias, 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 infinitas gracias. Y nos escuchamos, vemos, leemos y todo lo demás en la siguiente edición. Un fuerte abrazo. Adiós.